¡Hola familia Solete! ¡Bueno, adiós! ¿Te entiendes de la mini? Un anillo que poniente... Yo tengo un anillo de mini que comiente el zombie Y de estirar la cara, creo que me estoy quitando la mitad de la mascarilla esta Son las días de la mañana y ya tenemos prácticamente el piso recogido y limpio Y vamos a terminar de arreglarnos nosotros Voy a quitarme ya la mascarilla, pintarme, en fin Los peques si están vestidos, a mí me queda ponerme la parte de arriba Porque con la mascarilla esta no he querido ponerme la parte de arriba En fin, y vamos a ir a hacer unos cuantos mandadillos que tenemos que hacer Y luego vamos a dar un paseo Así que, ¿nos acompañáis? No sé qué ha pasado, que no se ha grabado el clip Bueno, pues echo para atrás otra vez ¿Qué es lo que estabais diciendo? Me acabo de quitar la mascarilla Y que he utilizado esta, no la ha machado tanto el papá como yo Esta de Revuel Y la compré en Primor ¿Vale? Es un peel off y tiene colágeno, ya sabéis Estas, estas, mis mascarillas Y más que tengo en el otro cajón Bueno, yo quería decir que después de quitarme la mascarilla y de lavarme solamente con agua Para cerrar los poros yo siempre utilizo el gel de aloe vera Este gel de aloe vera nosotros utilizamos para todo De verdad, os lo juro, para todo Incluso aclara mínimo dos veces a la semana La embadurno de gel de aloe vera Todo el cuerpo después del baño Porque nosotros bañamos los peques todos los días Vamos, bañamos ducha Una ducha rápida, yo me meto con ellos y hacemos una ducha rápida Pero la hacemos todos los días Que no la hacemos cada dos días Para tres días como la mayoría de las personas Nosotros la hacemos todos los días Hemos decidido hacerlo así Nuestros peques que se han acostumbrado a esa rutina Van muy bien y lo hacemos así Bueno, pues incluso aclara la embadurno en gel de aloe vera Cada dos o tres días Nosotros llevamos años y años y años y años y años Utilizando el gel de aloe vera Y es que justo lo acabo de hablar con papá Os voy a contar por qué empezamos nosotros a utilizar el gel de aloe vera Estábamos en la primera despedida En la despedida de la primera boda Del grupo de la pandilla ¿Vale? De Laura y Lili Linares Ya me había escuchado varias veces hablar de ellos Que ahora llevamos muchísimo tiempo sin vernos Y evidentemente en este último año ha sido cero patateros Pero fueron amigos, vecinos Ellos fueron Tuvimos muchísima, muchísima, muchísima relación Ahora, pues, con esto del COVID Como no tenemos relación absolutamente con nadie Pues, se acabó el chullo Bueno, pues Perdona el desorden Bueno, desorden Pero es que lo tenemos todo, 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 todo subido Para que la Manuela se pase bien Bien, 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 delto Me voy a venir aquí para darle el pecho a Adrián Bueno, para entonces lo que estaba contando Esta mala despedida de Laura y Linares Y ahí lo que hicimos fue alquilar una casilla entre todos los amigos Y nos fuimos allí A pasar el fin de semana Y fue algo increíble Pero increíble Un momento, que voy a darle pecho a mi entrada Vale, ya con mi niño al pecho Estaba el desesperadico Os sigo contando Bueno, pues, hubo un muchacho Fernando Que es el pelirrojillo Y tiene la piel muy, 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 muy blanca Y como había piscina y todo eso Pues, creo que fue Fernando Pues, se puso en carne viva Fue horroroso De verdad, a todos nos dio muchísima pena Porque es que eso era Para verlo, ¿eh? Cómo estaba Y él dijo No os preocupéis Que esto me pasa a mí siempre Aloe vera Y entonces había allí justo una planta de aloe vera Quitamos una penca La abrió Y... Sacó el extracto Vamos, lo de dentro, el gel Y se lo extendió A la mañana siguiente Os puedo prometer Que estaba, como yo Normal Se le había quitado todo Y eso era Para verle salían pollas Para ver Vamos, vamos, vamos Eso era Que decíamos Tiene que ir al médico Pues, se le quitó Y entonces dijo el muchacho Esta vez, pues, porque teníamos que ir Aloe vera Que es mucho más efectivo Pero cuando es algo más leve Siempre utilizo el gel de aloe vera Bueno, pues, cuando fuimos a comprar La próxima vez Al Mercadona Lo encontré Que es verde Y entonces Ya vamos utilizándolo Luego encontré Al Mercadona Que han sacado Uno que es blanco Que pone gel puro De aloe vera Es mucho más caro Y lo he probado Y tampoco hace muchísimo más ¿Vale? Porque si hiciera Que diga Oh, que se nota la diferencia Hubiera comprado ese pelo Entonces nosotros compramos el verde Que por cierto Había comprado uno En esta compra Y no me ha llegado A ver Ya sabéis Que Mercadona Cuando no tiene algo Pues yo selecciono Que no me lo eche Y luego, pues, me quedo sin En fin Es que me queda muy, muy poquito Como habéis podido ver Había comprado otro Porque Tenía ya poco Pero Nada Me quedo sin Tengo que ir otro día A comprarlo A ver ¿Qué, Clara? Mamá ¿Qué, mi niña? Mamá Ya he terminado Ahora de coser ¿Has recogido Todo tu cuarto de juego? Sí Ay, madre mía Pero qué fenomenal eres No ¿Sabes tu anillo y la mini? Oye, me encanta Tu anillo y la mini Vila Se convierte en el zombie Ay, no me digas Ay, ay, ay Son las diez Y cuarto de la mañana Y nada Aquí Dándole pecho a mi bebé ¿Papá? ¿Qué es que la tenéis? Hola, Adrián Y todo abierto Todo subido Bueno Yo me he puesto así Plan Súper chula Hoy me he puesto Los pantalones Estos claros Que tienen Muchos ratos Tienen ratos Para aquí arriba también En fin Y nada, familia Sigue nuestra mañana Mira, este es de los labiales Que me mandaron ayer Desde Stilauder De Origins Y este es el tono Más claro Que era así como Coralcillo Lo que pasa Que por encima Me he echado El fijador De W7 Y mirad ¿Vale? ¿Veis el dedo? Pero no se pinta Totalmente entero Claro, se pinta Por los filos Que es donde Yo no me he echado El fijador En fin Así aguanta muchísimo más De todas maneras Tengo que decir Que ayer por la tarde Probé el morado Y me duché Me di Ya sabéis que yo me quito Con desmaquillante Primero Luego con gel Que tengo limpiado En fin Que me hice de todo Lo mismo que siempre Y se me quedó Un poco de morado Que yo decía Wow Increíble Porque estos pintalabios Son como muy jugositos No te resecan El labio Que ya sabéis Que yo sufro siempre Del labio reseco Y estoy siempre Echándome De todo Y no sé por qué Nada me he echado hoy El fijador Este también A ver si Ya me he llegado A los chinos Pero aquí tenemos a Clara Y por aquí tenemos a Adrián Que como veis a Adrián Ya le hemos tenido Que dar la vuelta Porque Clara Si aguanta hasta los 3 años Pero Adrián Odia el coche Es montarlo Y corriendo Se pone En fin Ah Mirad lo que acabo de ver ¿Os acordáis que me hice ayer El swatch? Bueno Pues ayer me duché Me di con mi esponja En fin Y mirad Todavía se me señala O sea que estos labiales Aparte de ser súper nutritivos Que te aguantan un montón Así que Genial 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 Muchísimas gracias Que comadria Después de comerse 350 casi De puré Un petit sweet Ahora llega El retorno De los gusanitos A ver quién de los dos Come más gusanitos Si te han dado uno en la mano Te han dado uno aquí Adrián Cómetelo Venga Ese Ese Cómetelo Ese 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que tiene nuggets, patatas, zumo de naranja y manzana. Por allí tenemos a Adrián jugando a la operación. Y mirad, nosotros nos hemos pedido hoy un kebab en este, en Danny Donner kebab. Y os voy a enseñar a ver si esto enfoca. ¿Enfoca? ¿No enfoca? A ver, ¿enfoca? ¿No enfoca? Papá, no enfoca. Papá, quiero esa peli. Vale, ahora enfoca. Que lo que estaba diciendo, que el kebab, que esto pesa... Madre mía, ahora os enseño cómo me la han rellenado, ¿vale? Yo he cogido el especial, no sé. Creo que ha sido... Ah, mira aquí. Está por aquí. Ha sido un Durun Super, creo que ha sido. Creo que ha sido el Super. Bueno, no sé. Ahora os enseño. Bueno, dicen que los kebab de aquí son los mejores de toda Andujar. Bueno, no sé. Yo lo diré porque yo llevo año y año y año y año sin comerme un kebab. Pero año y año y año. Y va a ser la primera vez en muchos años. Así que ahora después os digo qué tal está este kebab. No te conté. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.